El móvil de Noticiero 6 se acercó al barrio Nahuelhue, estamos a metros de lo que es la entrada principal sobre archipiélagos del sur. Muchos vecinos se expresaron a través de las redes sociales y mandaron fotos porque en un descampado, en un baldío, aparecieron, tiene que ser entre este viernes y sábado último, muchas bolsas de residuos patógenos. Como podemos observar, son varias las bolsas rojas cargadas de residuos. Por supuesto, la preocupación de los vecinos es una zona donde transita mucha gente, hay muchos chicos, hay muchas mascotas también y el peligro que genera este tipo de residuos. Algo muy similar a lo que ocurrió, que mostramos en su momento también en el predio detrás de Radio Nacional, en la zona del barrio El Cóndor. Bueno, le llamó poderosamente la atención a los vecinos, según pudimos averiguar, es la primera vez que se encuentran con este tipo de residuos, por eso la preocupación. Bueno, y el aviso también mostrando las fotos. Llegamos a este lugar y lo pudimos constatar, son varias las bolsas, mucho residuo, que por lo que indican está desde este viernes o sábado. Barrio Nahuelhue, a metros de Lugman, la entrada principal, más conocida como la bajada del Chahuaco, sobre archipiélagos del sur. Barrio Nahuelhue, a metros de Lugman.